...deversibles. Lo importante es que una reforma, como la reforma laboral que está en la ley de bases, como el blanqueo impositivo que está en el paquete fiscal, como la moratoria que está en el paquete fiscal, como la reforma de ganancias que está en el paquete fiscal, sean leyes para que se sustenten en el tiempo y le den al inversor la certeza que va a poder invertir por mucho tiempo con las reglas de juego fijadas por ley y no por simplemente un decreto. Muy bien, estamos en un panorama internacional complicado. Si usted me permite dos consultas. En principio, de lo que todos estamos hablando hoy en Argentina, que es del retiro permanente de la embajadora de España de nuestro país. ¿Cómo cree usted que va a terminar este conflicto entre los dos países? No, ¿cómo va a terminar? No lo sé, pero me parece una sobreactuación de parte del gobierno español, que lo trató de drogadicto a nuestro presidente. El presidente lo único que hizo fue hacer una referencia en España a la esposa del presidente de España, simplemente que está involucrada en casos de corrupción. Me parece que están en campaña todos, afuera y acá también, porque lo que está pasando en el Congreso o en el día de hoy es una sobreactuación del radicalismo, que sabe perfectamente que ayer hubo un acuerdo entre el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional por más fondos para las universidades públicas y a pesar de eso vamos a tener una sesión especial para darle más fondos a las universidades todavía. Yo diría, pongámonos a trabajar en serio, tanto en España como en Argentina, que hay mucho por mejorar. ¿Qué están preparando con el presidente Javier Milei para la presentación del libro mañana? Parece que va a haber una sorpresa. Va a haber sorpresa, pero es sorpresa. Para vos también. Chao. Estamos en vivo, perdón, una última pregunta si usted me permite. Estamos en vivo, The News, para toda Latinoamérica. Otro de los temas que nos preocupa y nos ocupó ayer también fue una decisión, le pido su opinión como político, de la Corte Internacional, de pedir el arresto, tanto del titular de la Organización Terrorista Jamás como la del primer ministro Benjamín Netanyahu, poniéndolos a los dos en el mismo lugar. ¿Cuál es su mirada? Yo no estoy de acuerdo que el primer ministro esté en las mismas condiciones, en el mismo pie de igualdad que un terrorista, así que no estoy para nada de acuerdo. Y ahora le pido el retomo porque justo iniciamos el vivo. Es la última. Ahora le prometo que es la última. ¿Qué le contó recién a las personas que lo escucharon, su panorama respecto de la aprobación de la ley Bases? Que el único camino posible para que Argentina deje de ser la Villa Miseria, en la cual terminó siendo por culpa del kirchnerismo, es el que propone el presidente Milley, es el camino de la libertad, del respeto a las instituciones, de un gasto público bajo, impuestos prudentes, relaciones con Occidente, reforma laboral, reforma previsional. Todo lo que el presidente Milley está planteando es hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. Y ese es el camino. ¿Cómo impactaría esta transformación en Argentina, en la región, en Latinoamérica? Bueno, Argentina volvería a ser el faro que supo ser en su momento, hacia mediados del siglo pasado, y que por culpa del populismo dejó de serlo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo con The News. Entonces, bueno, estamos en una reunión anual de una ONG que invita a los principales ejecutivos y empresarios del país. Maga, lo que vamos a ver hoy durante todo el día, es el desfile por acá de economistas, de políticos, de empresarios, de hacedores de políticas públicas. Un poco para hablar sobre Argentina, cuál es el panorama económico en Argentina, cómo generar inversiones, cómo abrir y ampliar el mercado laboral. Por supuesto, muchísima expectativa porque Argentina está hoy con varios temas. Uno de los más importantes es el hecho, la confirmación del retiro permanente de la embajadora de España de nuestro país, cómo va a seguir esto, cómo impacta para la República Argentina y también cómo esto traza un camino en adelante o no respecto de Argentina en la Comunidad Económica Europea. Otro de los temas es la posibilidad de que este jueves haya un dictamen favorable en la Cámara de Senadoras respecto de la ley base. solo sería un dictamen, por lo tanto, este sábado 25 de mayo, ya lo dijo el presidente Javier Millet ayer, no va a haber pacto con los gobernadores, pacto que podría ocurrir o no en el futuro, pero bueno, la expectativa respecto de la aprobación de la ley base es que el gobierno de Javier Millet considera fundamental para poder generar inversiones en la República Argentina, Maga. María, de este Congreso, a ver, contanos, bueno, repetirnos nuevamente los objetivos del Congreso del día de hoy, cuánto tiempo va a durar y también va a estar cerrando este evento el presidente Javier Millet, ¿no? Así es, el Congreso va a extenderse durante todo el día, empezó a las 9 de la mañana, bueno, ya pasaron por acá, por ejemplo, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recién terminaba su exposición José Luis Esper, con quien hablábamos recién y bueno, muchísima expectativa porque va a hablar acá la canciller Diana Mondino, distintos empresarios, como te comentaba, distintos hacedores de política pública, también el ministro de Economía, Luis Caputo, y como vos decías, el horario pautado para la exposición del presidente Javier Millet es a las 7 de la tarde, así que durante todo el día vamos a estar escuchando acá soluciones, propuestas de soluciones y la mirada de los expertos respecto de la República Argentina durante todo el día, Maga. Bueno, también va a ser muy importante escuchar ahora en el día de hoy la voz de la canciller de Diana Mondino con respecto a la tensión diplomática que estamos pasando con España, después de los dichos del presidente de mi ley y también de lo que dijo el presidente español Pedro Sánchez y también con la noticia que se confirmó hoy de acuerdo al canciller exterior español, donde definitivamente ha retirado a la embajadora española aquí en Argentina. Así es, una de las últimas noticias que se conoce respecto de este conflicto, sobre el cual estuvimos haciendo todo el seguimiento en el día de ayer. Maga, los expertos dicen que Argentina y España no van a romper relaciones diplomáticas. El retiro definitivo de la embajadora en Argentina significa que ahora la embajada va a quedar a cargo justamente del encargado de negocios. Es decir, no es que se cierra la embajada española en Argentina y se rompen relaciones diplomáticas. Estamos lejos de eso y nadie cree, por lo menos de las personas con las que hemos hablado, nadie cree que eso vaya a pasar. De hecho, las máximas autoridades políticas de los dos países, a pesar de las diferencias, habló el presidente Javier Milei ayer también, dicen que lo que construye el vínculo entre los dos países son las personas que los habitan y que lejos están ellos de poder romper o vulnerar de alguna manera ese vínculo entre dos países hermanos y que tienen una larguísima historia, por supuesto. Pero bueno, definitivamente es un paso más y probablemente el último de esta tensión diplomática, el retiro de la embajadora española en la República Argentina. Hay que ver si el gobierno de Javier Milei responde con el mismo gesto diplomático, el de retirar a su embajadora allá. Por ahora no tenemos esa información y en todo caso vamos a estar preguntándolo durante el día a quienes se pasen por acá, Maga. Perfecto, María. Entonces, en cualquier momento volvemos con vos. Muchas gracias. Hasta luego.